En el campo militar de Puebla rinden un homenaje a los militares fallecidos durante los enfrentamientos en Palmarito, Tochapan. Ahí se encuentra mi compañero Fernando Pérez Corona, que nos tiene toda la información. Adelante, Fernando. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos efectivamente en la 25 Zona Militar, en donde se rinden honores a los cuatro soldados caídos durante el enfrentamiento con ladrones de combustible en Palmarito, Tochapan. Hace unos minutos tomó uso de la palabra el comandante de la sexta región militar, Juan Manuel Rico, quien consideró que el sacrificio fue ejemplar de estas cuatro personas, porque cuando fueron recibidos en Palmarito a balazos, no respondieron de la misma forma, aunque lo podrían hacer de manera contundente, ya que los delincuentes usaban como escudos a mujeres y niños. Hace unos minutos vimos una ceremonia muy al estilo militar, en donde los ataúdes fueron cubiertos con banderas, donde se escucharon las albas, donde se escuchó la corneta con un sonido doliente. Y en estos momentos vemos a mis espaldas al gobernador José Antonio Gali Fallad, que está haciendo uso de la palabra y asegura que la muerte de estas cuatro personas, de estos cuatro soldados, no quedará en el olvido, sino que formará parte de un ejemplo para que se pueda continuar en esta lucha contra los llamados huachicoleros. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2pm. Participa en Imagen Televisión.